Muro, muro chantaje, muro, muro chantaje Vas libre como el aire, yo soy el tío y ven a ver Ven a ver, ven a ver, ven a ver, ven a ver Ven a ver, ven a ver, ven a ver Alright, alright baby, check it out Green boy Pretty boy